El pan bajado del cielo El pan bajado del cielo Es comida de viajeros Es el pan de los hijos No hay que tirarlo a los perros Danos hoy Señor El cuerpo de Cristo La sangre que nos lava Diariamente El inocente de Isaac Figura de este pan Con el cordero pascual Y el misterio del maná Danos hoy Señor El cuerpo de Cristo La sangre que nos lava Diariamente Ten compasión de nosotros Buen pastor Pan verdadero Apacientanos y cuídanos Y al cielo Condúcenos Danos hoy Señor El cuerpo de Cristo La sangre que nos lava Diariamente Todo lo puedes y sabes Divino pastor de ovejas Concedenos en el cielo Gozar la herencia Gozar la herencia contigo Danos hoy Señor El cuerpo de Cristo La sangre que nos lava Diariamente Amén 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 Amén, Amén Sangre y agua veo salir de tu costado Oh buen Jesús, sacramento de amor En Él nos hacemos uno con Dios Cuerpo, alma y divinidad Hoy le ofrecemos en el altar Ante el Padre celestial Tus hijos llenas de santidad Oh Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré Misericordia emana de ti Y te das todo, todo por mí Eucaristía, divino pan Divino vino, dulce manjar Oh Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré 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 Yo con mi alma te exaltaré